Hola mis ranitas plataneras, espero que estén mega recontra, que 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 bien, estamos en otra serie de Simba Juega Chicos hoy vamos a estar probando un juego que se llama, hoy vamos a estar probando un juego que se llama Wallcrawler Creo que se dice así o Wallcrawler, así lo decimos a los Simba chicos Y bueno vamos a probarlo, ok chicos aquí está el juego, al parecer hay una persona amarilla con una arma Y otro tipo ahí con unos ojos ahí, y aquí hay una cosa que nos dan héroes Nuestro héroe es raro chicos, nuestro héroe es raro, este somos nosotros y tenemos unos lentes Ahí todos papachongos, todos facheros, nos llamamos Spiderman, jajaja Miren Spiderman, somos Spiderman chicos, pero así, no se porque se escribe así chicos Bueno chicos recuerden que tenemos una meta de mil likes para el próximo video, así que pégate un like Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis juegos chicos, ninguno de mis videos Así que bueno ya, suscríbete mi ranita Ok vamos por el primer nivel, vamos a hacerlo, tocamos para jugar, que tenemos que hacer chicos Ok, ah ok miren le lanzamos, tomale Chicos, ya vieron lo que dice, le lanzó una telaraña Le lanzamos una telaraña chicos y quedó super loco, jaja, le quedó pues fue loco Ok chicos vamos al nivel 2, perfecto Aquí estamos, Spiderman estamos aquí, tenemos que subir hasta acá Y aquí le metemos en la cabeza, toma, muy bien chicos, lo aniquilamos Ok chicos, ya vamos casi que completamos la piel épica, ya yo quiero la piel épica chicos Vamos a ver, vamos a ver, le damos siguiente, perfecto, ya tenemos 600 monedas Ok, vamos por el nivel 3, aquí hay un cofre chicos, donde estará el cofre Vamos a ponernos acá, yo me pondría acá chicos Ok chicos, no nos puede ver, yo creo que si le podemos dar Tómale, muy bien chicos Chicos nos dieron, en la caja chicos, nos dieron un cuerpo que se llama pudín Jaja, somos un pudín chicos Así que lo vamos a querer, así que tenemos que hacer un video Vamos a verlo Ok chicos, ya somos todo un pudín Nos vemos suculentamente sabrositos, jaja Ok, perfecto Ok, vamos a darle, vamos a darle Aquí nos dan, ya tenemos 700 chicos Ahora somos el pudín ¿Cuál será el poder del pudín chicos? Ni siquiera sé Ok, la sale un pudinazo Muy bien Ok, caemos aquí y tenemos que meterle al de abajo ¡Chicos lo logramos! Misión completada chicos, ya casi tenemos la piel legendaria chicos Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Ok, perfecto Ahora miren cada vez Este es el monstruo final Hay que tener cuidadito y pegarnos aquí rápido Este es el boss fight Ok, perfecto, nos pegamos aquí Tómale Perfecto, le dimos un hit chicos Ay ¿A dónde fue? Ok Nos subimos acá y ¡Tómale! Muy bien, muy bien chicos Va a volver a subir Y nos vamos a poner aquí Perfecto, perfecto Tiene un arma, hay que tener cuidado que no nos vea ¡Tómale! Muy bien Somos super pudín Ok chicos Venimos y vencimos al patrón Vencimos al jefe, al big boss Vencimos al malote Ok, vamos a saltarnos esto Vamos al siguiente Ya tenemos 900 monedas Vamos a ver nuestros héroes chicos Tenemos un héroe épico chicos Este es nuestro héroe ¿Y dónde ponemos las pieles? Yo ni sé chicos Ni sé dónde ponemos las pieles Pero bueno Vamos a darle Me gusta mucho ser el super pudín Mira que tierno me veo Ok chicos Aquí tenemos que salvar a Teddy chicos Al parecer Tenemos que salvar este osito ¿Cuál es la misión? Salvar el osito Encuentra todos los premios Ok Ok, miren este osito Tenemos que salvarlo Ok, perfecto Vamos a tocar para jugar Tienes que encontrar esto Ok Vamos a darle Aquí estamos Perfecto, perfecto chicos Hay que ponernos aquí abajito Yo me pondría aquí abajito Para que no me vea Y le doy rapidísimo A este Ok, lo agarramos Ya lo tenemos Lo tenemos Toma Perfecto Ok chicos Misión completada Rescatamos al Teddy Ahora que tenemos que hacer Vamos a darle a misión Ah bueno No tenemos que hacer nada chicos Hasta los momentos No tenemos que hacer nada Ok Vamos por el nivel 7 chicos Ok Vamos a Pum Le damos acá Y le cae en la cabeza Y listo Ok chicos Desbloqueamos a Wanda Me encanta este look No puede mantenerlo Ok, ahora que hacemos Hay que meterle a estos locos Pero estos son bien Bien torpecillos Porque nunca nos ven Nunca nos ven Ok Por más que hagamos lo que sea Nunca nos ven chicos Toma Ok Y lo aplastamos Muy bien pudín Ok Seguimos siendo los pudines Más épicos de todo el mundo No podemos llegar hasta allá Hasta aquí si llegamos Ok Vamos a llegar hasta acá Y le metemos Pum Y les va a caer estos Ay no chicos Les cayó uno solo No puede ser Ok Rápido 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 Muy bien pudín Super pudín al ataque Muy bien Chicos Vamos a ver Vamos a ver Ya que nivel vamos Ya tenemos 1300 de monedas chicos Me gustaría este Si está épico Este es Red Ninja Miren a este A Poison Man Miren a este bailarín A Clau A épico Este es Bruce Como Bruce Lee Ok Este legendario Lo podemos comprar Con 3000 monedas Ese no lo ganamos Sonita Pero No lo aceptamos Porque no nos gusta mucho Bueno a mi no me gusta mucho Miren chicos Ahí está la copa Tienes que encontrar esto Vamos a conseguirlo Vamos a conseguirlo rápido Po Aquí le cae a este señor Nos bajamos rapidito Nos bajamos rapidísimo Ok Agarramos esto Y ya listo Tomalo Somos Super Pudín Al ataque Ok chicos Vamos aquí No se ni que nivel Vamos chicos Pero somos todos Unas estrellas chicos Miren Miren Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Misión completada chicos Y tenemos una piel legendaria Y miren este Se llama Kanai Warrior O sea es un guerrero Chicos Este si me gustó Vamos a agarrarlo Así que tenemos que ver video Y chicos Agarramos un nuevo personaje Que está increíble Vean esto Parece un Batman Pero verde Ok chicos Vamos a seguir Agarramos nuestras moneditas Tenemos 1500 Ya podríamos Ah no Es un 3000 Nahwara Carísimo chicos Este personaje Es legendario O sea que está Épico Épico chicos Ok vamos a ver Aquí creo que tenemos misión Ya tenemos las dos chicos Tenemos esto Y esto es un teléfono Tenemos que rescatar un teléfono Aquí nos dan una caja En este nivel Vamos a hacerlo Ok Hay que tener cuidado Tienes que encontrar el teléfono ¿Dónde estará? No lo sabemos Oh oh no Iron Iron Ironpible Tenemos que En los próximos tres niveles Pero podemos conseguirlo Vamos a conseguirlos viendo el video Porque lo necesitamos Ok chicos Si tenemos el irrompible Así que Bueno Vamos que hacemos Creo que aquí podemos Destrozar esto Y le damos chicos No podíamos hacerlo Con el que teníamos Así que tenemos que hacerlo Con este No llegamos acá Así que bueno Vamos a ponernos acá chicos Si nos ponemos acá Creo que si podríamos entrar Así que Tóvale Y vamos a agarrar el teléfono Agarra el teléfono Tenemos que volvernos a intentar chicos Porque no conseguimos el teléfono Así que bueno Vamos con Ironrompible Y con él Vamos a ver si lo logramos chicos Ay 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 Tengo un poquillo de miedo chicos Bueno chicos Tenemos que saltar hasta acá Agarramos aquí Perfecto Y le metemos Muy bien Si Ok chicos Ya recolectamos el osito El trofeo Y el teléfono Y podemos Recolectar Mil billetitos Así que bueno Recolectamos Perfecto Ok Todavía no hemos desbloqueado esto Pero bueno Vamos chicos Vamos a darle aquí Al boss fight Vamos a ganarle chicos Ok perfecto Le damos Toma Ok Ahora a donde vas A donde vas No te escaparás No te escaparás de mi No podrás escapar de mi Ya verás Tomale Aquí estoy yo Ironrompible Ok se fue Ok perfecto Y si le damos así Miren este golpe Que le metimos Muy bien Chicos Miren Desbloqueamos a Red Ninja Un ninja que está todo fachero Vamos a desbloquearlos Porque nos gusta Vamos a desbloquearlos Y ya tenemos a nuestro Red Ninja Vamos a seguir chicos ¿Por qué nivel iremos? Ni idea Vamos a ver qué nivel vamos Vamos por el nivel 14 Vamos a completar todo este Y terminamos Cada vez se pone más difícil Tenemos más obstáculos chicos A ver tenemos misión Sí chicos Tenemos que agarrar un martillo de Thor Una pelota al parecer Ah no Un frisbee Y el brazo de Thanos chicos Hay que agarrar el brazo de Thanos Muy bien Ok Tocamos para jugar Ok perfecto Perfecto Y Muy bien Misión completada chicos Ya nos van a dar Una piel épica Así que hay que seguir jugando Muy bien Muy bien Cada vez está como más difícil esta cosa Oh Toma muy bien ¿Vieron lo que lanza el ninja chicos? El ninja Chicos Hice un doble kill Hice doble kill No puedo creerlo ¿Vieron eso? Ja Que increíble Ok ¿Qué es eso allá arriba? Ni idea chicos Ahí está el brazo de Thor Así que nos vamos a ir allá arriba Tienes que encontrarlo Ok Hay que encontrarlo chicos Vamos a ponernos acá Muy bien Hay que estar pendiente Perro caliente Con esta gente Y vamos a agarrarlo chicos Vamos a intentar agarrarlo Ok perfecto Lo agarramos Y le metemos Muy bien Ja 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 Estamos increíbles Ok chicos Creo que nos falta un nivel Y desbloqueamos una piel épica ¿Quién nos tocará? No sabemos Vamos a ver Ok Cada vez está más difícil chicos Ok 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 Hay que estar pendiente Pendiente Y creo que Ay no no chicos Creo que tenemos que Subir hasta acá Subimos Y luego le metemos A El enemigo chicos Uy no no Perfecto Perfecto Vamos No Ok chicos Aquí estamos Tómale Muy bien Ok No 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 Ok chicos Hay que tener Cuidadillo Cuidadillo Con esta cosa Ok Cuando se gire Saltamos Muy bien Ahora tenemos que agarrar esto Perfecto Y Tómalo Ja 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 Perfecto chicos Ok chicos Ya tenemos A ver Ya tenemos En la misión Tenemos El frisbee Y tenemos El martillo de Thor Nos falta solamente El brazo de Tano Chicos Así que bueno ¿Dónde estará? No sé Me imagino que estará En algunos de estos niveles Así que hay que estar pendiente A ver dónde está chicos Vamos a subirnos acá Le metemos acá a este Perfecto Perfecto Ya somos todos unos hackers chicos Para que abrí mi bocota No puede ser Lo volvemos a intentar chicos Hay que Hay que vencerlo Porque ¿Cómo nos va a hacer así? Y se rió de nosotros chicos Así que bueno Toma tu merecido Ja 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 Perfecto Misión completada Ya vamos a desbloquear Una piel rara chicos ¿Cuál será? Ok chicos El elemento que tenemos que encontrar Es el brazo de Thanos El guante de Thanos Hay que estar pendiente A ver dónde está chicos Ok Está ahí arriba chicos Hay que Hay que tener mucho cuidado Y hay que estar pendiente chicos Hay que estar pendiente Y meterle por arriba Yo creo que por arriba Sí podemos Perfecto chicos Estamos en el último nivel De este De esta serie Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va Aquí está el boss Pero él siempre queda Como todo turuleco Queda turuleco Ok Salta por allá Y no le hace nada Nada chicos No le hace nada Absolutamente nada chicos Ok ¿Qué podemos hacer? Podemos saltar para acá Intentamos ir para allá Perfecto chicos Uy 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 Hay que tener mucho cuidado aquí Porque estas cosas Estas hojillas Nos pueden hacer mucho daño Así que bueno Saltamos y Toma Muy bien Nos falta un golpe más Miren cómo salta chicos Cómo hace esto Yo no sé Ok Hay que ver chicos Si podemos subir Creo que podríamos Ponernos acá Y subir para acá otra vez Y le damos acá Ah no podemos Cortamos aquí Y Toma Le cayó la cabeza Chicos Y completamos Y tenemos una piel rara Y tenemos Blue Ninja Ok chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Este juego Está increíble chicos Me gustaría Que de verdad Estos dispararan Para que fuera un poquito Más difícil Pero bueno Cada vez está Cada vez que subimos un nivel Se pone más difícil Pero bueno chicos Simba se los recomienda Así que es un super juego Vayan a descargárselo ya Y jugar chicos Espero que les haya gustado esto Recuerden suscribirse Y activar la De notificaciones Para que no se pierda Ninguno de mis videos Y estén super pendiente Perro caliente Y bueno chicos Como siempre digo Chaito chaito Dico monchito